Pensándote, como un loco imaginándote, extrañándote, llamándote, o lamentando y amándote Primero, la conocí por la amiga, primero hablaba con ella, luego las cosas cambiaron, solas se voltearon Empezó a gustarme más a su amiga que ella, que clase de problema Empezó a gustarme más a su amiga que ella, su manera de ser me envolvió Empezó a gustarme más a su amiga que ella, que clase de problema Empezó a gustarme más a su amiga que ella, su manera de ser me envolvió Manera de ser me enloqueció, su amiga se quedó, yo quería con las dos, pero nada se vio Y ahora cuando la veo de frente, sé que soy yo el de esa herida permanente Nada mía, quería estar contigo, después con tu amiga, pero así sucedió Nada de esto se planeó, así fue que pasó Manera mía, quería estar contigo, después con tu amiga, pero así sucedió Nada de esto se planeó, así fue que pasó Empezó a gustarme más a su amiga que ella, que clase de problema Empezó a gustarme más a su amiga que ella, su manera de ser me envolvió Empezó a gustarme más a su amiga que ella, que clase de problema Empezó a gustarme más a su amiga que ella, su manera de ser me envolvió Empezó a gustarme más a su amiga que ella, su manera de ser me envolvió Empezó a gustarme, primero hablé con una y con el tiempo la otra, poco a poco fue ganándole Tuve que borrarla hasta el número, que es la primera que he conocido Porque la segunda me tenía jardeado, pero tenía fichado Todo se complicó Pensándote, como un loco imaginándote, extrañándote, llamándote Por lamentando y amándote Primero, la conocí por la amiga, primera hablaba con ella Luego las cosas cambiaron, solas se voltearon Empezó a gustarme más a su amiga que ella, que clase de problema Empezó a gustarme más a su amiga que ella, su manera de ser me envolvió Empezó a gustarme más a su amiga que ella, que clase de problema Empezó a gustarme más a su amiga que ella, su manera de ser me envolvió Justin Quiles, The Promise, The Promise, La Promesa Lelo Troni, Ale el Ecuadoriano, Little Genius Dime los nenos, Rich Music, J. Quiles La Promesa Estas son cosas que pasan Música Gracias por ver el video.